Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la Ciencia del Eter. Esta vez vamos a ver las funciones de la máquina escalar, cómo sacarle el máximo provecho y qué se puede hacer con este tipo de máquinas para beneficio propio, ya sea para la salud, ya sea para energía psíquica o ya sea para otro tipo de funciones. Bueno, aquí presento la nueva máquina, la Cooper 2. Es un modelo más compacto, un poquito más reducido, es más resistente a movimientos bruscos y a golpes, pero tiene la misma potencia y tiene los mismos elementos que tenía la otra que era un maletín un poquito más grande, pues es exactamente lo mismo, con tamaño un poquito más reducido y compacto. Y así también es más fácil de colocar en alguna parte, más fácil de transportar. Tiene pues este tipo de ventajas con todo lo demás, con su modulador de frecuencias, con su bobina Pancake, con la bobina Audin y con toda la gama de posibilidades que tenía la otra. Vamos a ir por partes. Vamos a presentar que es la Pancake, que es este disco de aquí. Esto se llama Antena Pancake y esto es lo que va directamente en el cuerpo. Aquí puedes poner las manos, puedes poner la planta de los pies, te puedes sentar encima, te lo puedes poner en el pecho, en el abdomen, en la espalda, en las piernas, donde tú tengas la necesidad de tener ese tipo de terapia. Está completamente impermeabilizada para poderse sumergir. También está la opción de lo que es la hidroterapia, con un recipiente de agua, preferentemente con un poquito de sal, aunque no es obligatorio. Ahí pones los pies encima de la Pancake. Y una vez los pies estén en contacto con la antena Pancake, entonces se puede encender la máquina. No vas a notar ningún tipo de chispa eléctrica o toque eléctrico, no vas a sentir nada, pero la energía te va a entrar de una forma más intensa. Que lo quieras hacer de la forma tradicional sin agua, también se puede hacer y tiene también el mismo beneficio. Son distintas opciones que uno puede tener. A nivel de salud, lo que hace la máquina es aumentar el voltaje de las células para que ellas tengan la capacidad de autoregenerarse y curarse y hacer el trabajo que tengan que hacer. Es decir, no es que la máquina cure, quien se cura es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene la capacidad de autocurarse y hacerlo todo por sí mismo. Simplemente le vamos a dar la energía suficiente a las células que están engañadas para que recupere su energía, para que recupere su voltaje y así hacer ese trabajo que de forma natural ya lo hace. Los primeros efectos que uno puede tener en ese tipo de terapia es notar mucha más energía, mucha más vitalidad, mucha más fuerza, fuerza física, ganas de hacer cosas. Eso se nota más o menos en la primera semana de usar la máquina, independientemente del problema que tú puedas tener. Que tú lo quieres porque tienes un problema en el riñón, perfecto. Que tienes un problema en el hígado, vale. Que tienes un problema, no sé, algún tipo de daño cerebral, no hay problema. Te lo puedes poner en distintas partes del cuerpo, pero lo que primero sentirás será como unas ganas intensas de actividad, hacer cosas, más movilidad. Que estás en una etapa de rehabilitación porque has tenido un accidente, te has roto la pierna o te has lesionado el hombro y necesitas hacer movimientos de rehabilitación, pues entonces después de usar la máquina, cuando el fisioterapeuta te haga ese tipo de ejercicios, notarás que esa movilidad va aumentando con más velocidad que lo podías hacer antes. Otro efecto que también notarán la gente que tiene la máquina es que es la calidad del sueño. Yo recomiendo hacer ese tipo de terapias en la mañana. En la mañana máximo medio día, porque ya en la tarde o noche, como esto da mucha energía y vitalidad, te activa la mente, te activa el cuerpo y tienes ganas de hacer cosas y luego te puede costar conciliar el sueño y te da un poco de insomnio porque tu mente está muy activa. Sin embargo, si lo haces por la mañana, máximo medio día, entonces tienes la energía suficiente como para pasar el día y luego la noche descansas la mar de bien y con un sueño profundo, un sueño como si tuvieras cinco o seis años duermes, la mar de bien profundo y sueñas claro y lúcido. Otro detalle que tiene la máquina que desde hace un tiempo utilizo es que la fuente de alimentación es externa, no está dentro del maletín, está afuera, que es esta cajita negra con el positivo, el negativo y simplemente el interruptor. No tiene ninguna dificultad, simplemente se conecta el interruptor y la máquina ya funciona. Luego, ¿qué ventajas tiene tener esto? Por ejemplo, si te vas al campo, lógicamente no hay corriente y esto no te servirá de nada, pero puedes tener o usar una batería de esas pequeñas de moto de 12 voltios y puedes conectarla a la máquina también con el cable rojo y negro conectado en los dos bornes que tiene la máquina para conectarse y funciona perfectamente aunque no haya electricidad a tu alrededor. Luego, la máquina no hace falta que uno esté enfermo para poder usar la máquina. De hecho, es para todo el mundo, para personas que estén perfectamente sanas, ya que se pueden hacer experimentos de energía psíquica y también sirve para mantenimiento de salud, que si no te duro de nada, estás bien, pues tú te pones ahí, puedes poner la planta de los pies encima del panqueo o te puedes entrar encima, estás ahí los 15 minutos que dura la sesión y ya tienes pila para todo el día, vitalidad y poquito a poquito te va regenerando. Bueno, ¿por qué sirve para estimular la energía psíquica? Ten en cuenta de que la energía psíquica es como, funciona como la energía escalar, es decir, no tiene los límites de la energía electromagnética y sintoniza muy bien lo que es la mente, el pensamiento, con la energía que desprende la máquina. La máquina lo que hace es que, al cambiar el tipo de onda, de ser una onda transversal, que es la típica que va, sube y baja, sube y baje como la sinuidad, al ser una onda longitudinal, que va así, de delante a atrás, como si fuera un muelle, eso cambia la forma de transmisión de la energía. Y este cambio de forma de transmitir la energía hace de que el éter, el chi, el prana, la energía vital que está en tu ambiente, en tu alrededor, se atraiga como un imán a lo que es la máquina, a lo que es la antena de donde se desprende la energía. Por eso da vitalidad, porque es un imán de vitalidad, es un imán del éter que tiene la máquina. Entonces, cuando tú estás sentado ahí, en plena sesión, te puedes concentrar en hacer distintos ejercicios de meditación o distintos ejercicios, por ejemplo, como el método Silva, o de psicotrónica, o de otros ejercicios que tú practiques normalmente, y si no los practicas, los puedes iniciar a partir de ahora, o también los puedes combinar con los sonidos. Con los sonidos escalares de Joaquín Piquet van perfectamente con la máquina. Eso sí, hay que tener la precaución de que cuando tú escuches los sonidos cuando tengas la máquina, no usar auriculares, no usar audífonos, porque se pueden estropear con el tiempo y pueden hacer interferencia. El sonido o la música la tienes que poner a una distancia como de dos metros de diámetro de donde está la máquina. Y eso también va para los distintos electrodomésticos. No puedes colocar la máquina en frente del ordenador. No puedes colocar la máquina al lado del teléfono móvil. Si llevas un reloj, es mejor que te lo quites porque la pila del reloj se agotará con más facilidad. No es que se destropee, simplemente la batería se te va a agotar. Entonces, te lo quitas, lo pones a dos o tres metros de distancia y no pasa nada. Personas que tengan un marcapasos, una bomba de drenaje o cualquier implante médico que tenga un mecanismo o una batería, no se pueden dar con la máquina escalar porque hace interferencia con el implante tecnológico que tiene el marcapasos o que pueda tener. También, por ejemplo, hace interferencia con cualquier chip o aparato electrónico. Es decir, si tú llevas la cartera encima y en la cartera tienes tus tarjetas de crédito que tienen un chip, si te haces la terapia con la cartera, con el tiempo ese chip se va a bloquear y no te va a funcionar. Así que la cartera también la alejas de la máquina, ya que desactiva cualquier tipo de chip o aparato electrónico que esté muy cerquita de la máquina. El televisor lo apartas, el equipo de música lo apartas, el wifi también lo apartas porque si tienes el módem cerca de la máquina y, por ejemplo, un familiar tuyo está conectado a internet y en ese momento conectas la máquina, hará interferencia y hará que la conexión de internet caiga y se baje. Pero si está a una distancia prudencial de 2-3 metros y en adelante, entonces no ocurre nada, el internet funciona bien y quien esté con la máquina se puede dar sesión con toda tranquilidad. Y volviendo a lo que es la energía psíquica, lo que hace la máquina cuando se enciende y cuando se concentra la energía en este tipo de antena, lo que hace es abrir un pequeño portal. No es un portal espectacular como las películas, ni mucho menos. Es como una grieta, una pequeña ventana dimensional que se abre y por eso los pensamientos, la energía psíquica se traslada de forma instantánea a cualquier lugar que tú estés pensando en ese momento y puedes atraer cosas o hacer distintos ejercicios con tu mente en ese momento. Si por ejemplo también estás enfermo, tienes algún problema de salud y te colocas ahí, si en ese mismo momento también haces ejercicios de visualización de que ese órgano o esa zona del cuerpo que tengas dañada lo visualizas, que se te está regenerando y curando, pues entonces potencias el efecto de la terapia que tiene la máquina, ya que la mente y la energía escalar están altamente sincronizadas. Y bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya quedado claro muchas dudas que teníais acerca de cómo es la máquina de la energía escalar, qué se puede hacer con ella, para qué sirve. De todas formas, si tenéis algún tipo de dudas en los comentarios de YouTube, lo podéis poner y yo os lo responderé sin ningún tipo de dudas. Y o podéis escribirme a mi correo, a mi mail, invaled.gmail.com, como ponen por aquí, y también puedo responder cualquier tipo de dudas que puedan tener. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro capítulo de la ciencia de VT. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!